Bueno y a partir de este problema que nos comentaba Ernesto Salto, de estos agroquímicos que afectan también a las frutas y verduras, nos acercamos a charlar con la nutricionista Marina Gasparoni para que nos cuente sobre el cuidado en la alimentación. Nos encontramos con la licenciada en nutrición Marina Gasparoni, que nos va a comentar sobre cómo alimentarnos en esta época del año, refiriéndose a lo que son las frutas y verduras. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Mirá, bueno, con el tema de las frutas y las verduras en esta época del año es muy importante, no solamente porque nos van a ofrecer frescura, que es lo que necesitamos, sino también porque nos aportan una buena cantidad de agua, que es muy difícil de llegar al punto de lograr entre un litro y medio y dos litros de agua por día, por lo tanto es bueno incorporarlo de todas las maneras posibles. La idea es consumir frutas y verduras durante todo el día y a esto lo que tenemos que hacer previo al consumo es buscar o lograr un buen lavado, ¿sí? Para consumirlas correctamente. El buen lavado siempre es con agua potable y pura, ¿sí? Si uno no tiene el alcance el agua potable, lo que podemos hacer es potabilizarla agregando unas gotitas de lavandina, ¿sí? Y siempre con una abundante cantidad de agua se lavan las frutas y las verduras dejando correr y si es necesario las verduras de hoja dejarlas en remojo con algunas gotas de vinagre como para que logremos que se elimine todos los tóxicos o la suciedad que contenga. Esa sería la buena forma del lavado de las frutas y las verduras. Y obviamente también que esté acompañado de un buen lavado de manos, previo a la manufactura de los alimentos, obviamente, ¿no? Como lo decía, las frutas son muy buenas para ingerirlas pero hay que tener un cuidado a la hora de lavarla y tener su limpieza. Siempre lavarlas si es necesario o si vemos a lo mejor algo raro en la cáscara podemos consumirla pelada que siempre va a ser mucho mejor porque no vamos a consumir nada de lo que tenga la piel y si no hacer un buen lavado con una abundante cantidad de agua, ¿sí? En realidad la buena alimentación la tenemos que buscar durante todo el año pero soy consciente de que la mayoría de la gente busca en esta época del año lograr una alimentación más saludable lo que debemos hacer es respetar entre 4 y 6 comidas diarias siempre con un buen desayuno, ¿sí? Una colación en el medio, el almuerzo, la merienda, otra colación a la tarde y la cena siempre incluyendo verduras en todas las comidas, las dos comidas principales, almuerzo y cena y incluir también lácteos como yogur o leche y carne en todas las variedades carne de vaca, pollo, pescado, ir incluyendo semanalmente lo que tenemos que lograr también es la incorporación de frutas que no es muy habitual que no solamente tiene que ser la incorporación de frutas en forma entera sino que podemos incluirla como licuados o ensaladas de fruta con gelatina o con yogur podemos mezclarla con otros alimentos como para disfrazar un poco y poder consumirla de una mejor manera o en jugos en esta época del año que necesitamos cosas más frescas ¡Gracias!